Nuestra línea de investigación es en patología en neonatos en animales acuáticos en colaboración con el oceanográfico. El año pasado fue de tiburones, este año es en tortugas y decir que son especies en peligro de extinción y que cualquier trabajo sobre patologías en esta especie tendrá una gran repercusión a la hora de la conservación de las mismas. En nuestro caso se encontraron unas tortugas en una playa muy turística de la comunidad valenciana y debido a sus pocas probabilidades de supervivencia decidimos trasladar ese nido a una incubadora. A medida que iban creciendo iba aumentando la mortalidad y se vieron diferentes patologías, patologías que encontramos tanto en la causa como en la posible solución. Por lo tanto es un paso a la hora de mejorar el manejo de esta especie en cautividad y luego poder devolverlas a su medio natural. Ha sido una experiencia muy gratificante, llevo tres años en el departamento de anatomía patológica. Quiero agradecer la labor que tienen los profesores, el empeño y esas ganas que tienen año tras año para que los alumnos podamos crecer en esta área que es la investigación.